Doctor, es sencillo, por ejemplo, arreglar las orejas que queden más pegadas al cráneo, por ejemplo, restirar la piel, enderezar la boca, recortar la nariz para tenerlas así, tipo, tipo qué, tipo romano, tipo griego, según el gusto, es fácil. Bueno, digo, dentro de dentro, no crea que decir fácil quiere decir que vaya usted con un cuchillo y ya le ponga ahí, no, digo, es fácil según su práctica, su experiencia. Esto me recuerda, hablando de fácil y difícil, un letrero que dice, al entrar al quirófano del Hospital DIF en México, dice, señor cirujano, si su cirugía le resultó difícil, es que probablemente usted no la hizo bien. Entonces, contestando a la pregunta, si yo le dijera que son difíciles, me comprometería y quizá estaría definiéndole que las hacemos mal o que nos causa mucho estrés o mucha dificultad. Y esto no es el caso, digo, habitualmente, cuando uno ya tiene en su haber numerosas cirugías de un solo tipo, un solo cliché, pues sí, resulta, honestamente, resulta fácil, por así decirlo. La práctica es el maestro. De acuerdo, pero esto no niega la dificultad técnica, la dificultad artística, ¿no? Aristóteles definió hace muchos años, en uno de sus libros, el arte, como el resultado, el arte es para él el resultado plasmado en la imaginación del artista, en este caso, antes de ver realmente, en la práctica, el cambio que se va a ejercer en el material. Entonces, si nosotros nos apegamos a esta definición aristotélica, la podemos aplicar al cirujano plástico. Realmente, en este sentido, no es que seamos escultores, sino que la mayoría de nosotros llegamos a desarrollar el sentido de poder visualizar en el individuo, que llega a nosotros, pues un arreglo. Quizá no estamos visualizando exactamente cómo va a quedar, pero estamos, con la ayuda de las técnicas que tenemos en nuestro armamentario quirúrgico, con la ayuda de la fotografía, con la ayuda de, pues desde luego, nuestros avances y nuestros reportes en la literatura, podemos tener cierta idea de cómo va a quedar esta persona. Eso es, más bien la idea, ¿no? El concepto ya definido. Y esto hace, pues, que sí, en algunos casos sea relativamente sencillo ciertas cirugías, pero no se les quita su complejidad a otras. Claro, claro. Desde luego. Todo, todo en su campo. Esto es, esto es ya, más, más, más especializado, creo. Se le puede quitar la papada a una señora de 67 años de edad. La papada, el cuerito, ese que le cuelga. Desde luego, es totalmente susceptible de corregirse esta, esta deformidad. No es más que la, el efecto de la gravedad sobre los tejidos de la cara, el que actúa en este sentido y hace que se cuelguen los tejidos. Sí, la gravedad los jala, ¿no? Los jala, digo. Y además, definitivamente, la característica de la piel a esta edad es mucho más deshidratada y mucho menos vital, menos fresca que a otra edad. ¿Por qué será que siempre que se hablan de esas cosas, uno comience a agarrárselas también?